Lo primero que vamos a hacer entonces para este proyecto es, vamos a tener tres palitos de escoba de un largo de 28 centímetros cada uno. En los moldes les voy a dejar esta y va a decir base en madera y va a ser la base que vamos a cortar para parar nuestro muñeco. Y vamos a tener esta otra que también se las voy a dejar ahí en los moldes y esta va a ser la tablita que vamos a usar para la cintura. Lo primero que vamos a hacer entonces es, en el molde de los pies, recuerden que la parte más angosta queda para el talón y la parte más ancha para la parte de adelante del pie. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a marcar el centro, digamos que vamos a dividir acá y vamos a dividir acá. Este vendría entonces, tengo dividido ya cada uno de los pies, en el centro de cada uno de los pies voy a marcar. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer ahí? Ahí voy a colocar dos palos hacia arriba. De esta manera. ¿Cómo los voy a pegar? Yo los voy a pegar con estos tornillos que son tornillos para madera. Es lo primero que vamos a hacer. Teniendo entonces ya nuestros palos bien colocados, vamos a dejar esta de lado y vamos a continuar con el tercer palo. Este tercer palo vamos a venir y lo vamos a colocar al centro de esta tablita ovalada. De esta manera. También lo vamos a pegar entonces con un tornillo para madera. Para las piernas, vamos a cortar entonces estos rectángulos. Allá en la página donde les voy a colocar los moldes, les voy a dejar las medidas bien especificadas. El rectángulo para las piernas debe ser de 28 centímetros y medio de largo por 16 centímetros y medio de ancho. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a doblar de esta manera a la mitad del ancho y lo vamos a coser a lo largo. Para el zapato, el molde está así y aquí va a tener un letrero que diga en tela doble. Quiere decir que nos va a salir así. Pero la forma que necesitamos es esta, entonces lo vamos a coser en esta parte. La plantilla la vamos a pegar acá. Recordando siempre que la parte angosta es para el talón y la parte ancha para la parte de adelante. Para la cabeza vamos a cortar dos círculos, los cuales vamos a enfrentar y vamos a coser dejando un espacio para el relleno. El chalequito, el chalequito trae el delantero que deben cortar dos piezas. Si van a trabajar con una nueva tela como esta, que sea tela doble fax, deben colocar el molde en diferente posición para que no les vaya a salir. Si lo colocan en la misma posición, el molde les va a salir de esta manera. Tienen que invertir la posición del molde al momento de cortar para que les quede correcto. Estas vienen siendo las partes de adelante. Para la parte de atrás viene una y dice que en tela doble. Entonces nos va a salir de esta manera. ¿Cómo lo vamos a unir? Muy fácil. Vamos a poner por el lado revés y vamos a colocar nuestras piezas en el orden correcto. Vamos a armar nuestro chaleco y vamos a unir la parte del hombro de los delanteros con la parte del hombro de los traseros y los laterales tanto del trasero como del delantero y ya nos quedaría entonces al voltear nos quedaría armado nuestro chaleco. A este, que es el que yo llamo chaleco, que realmente no va a ser un chaleco sino una chaqueta, le vamos a pegar estas mangas que son cortadas en el mismo color. La manga también dice acá que cortar con la tela doble, quiere decir que nos va a quedar en esta forma. Lo primero que vamos a hacer con la manga es que la vamos a unir en esta parte, obviamente por el lado revés, la vamos a unir en esta parte y después vamos a venir y en esta forma, dejando la parte que está entera hacia la parte de arriba y la parte cosida hacia la parte de abajo. Y la vamos a pegar acá. Para la parte de adentro sí vamos a hacer un chaleco. Ahí les dejo la parte de atrás, también dice que en tela doble, y les dejo la parte de adelante que también dice que en tela doble. Esto va a ser un chalequito que vamos a colocar por debajo de la chaqueta. En este momento, teniendo ya todas nuestras partes cosidas, procederíamos a lo que es esta parte. Para esta parte lo que voy a hacer es que vamos a tomar el zapato y lo vamos a doblar acá, la plantilla, y justo en la mitad vamos a hacer un pequeño corte. para que este corte. Por acá vamos a introducir el palo. Y vamos a pegar la plantilla bien a la base. Vamos a tratar de que nos quede bien uniforme pegada a la base. Lo mismo vamos a hacer con los dos zapatos. Después de tenerlos pegados, procedemos entonces con el relleno de los zapatos. Teniendo los zapatos rellenos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer lo que hicimos como pantalón, que es de color piel, y lo vamos a meter acá. Y de igual manera lo vamos a rellenar. Teniendo los dos zapatos rellenos y las piernas también, lo que vamos a hacer es con aguja y a mano, vamos a unir el zapato a la pierna, surciendo un poco para que nos quede de esta manera. Para el pantalón vamos a hacer lo siguiente. En el molde que les dejo, les voy a dejar exactamente como lo debemos cortar y nos va a quedar entonces de esta forma. Aquí tendríamos que aumentarle 12 centímetros para que nos dé el largo. Este viene siendo la parte del tiro. Acá vamos a cortar en tela doble para que nos salga de una vez. Digamos, el derecho nos va a salir de una vez el delantero con el trasero de la pierna derecha. Y el izquierdo nos va a salir de una vez el trasero con el delantero de la pierna izquierda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir entonces la parte del tiro del derecho con el izquierdo por adelante y del derecho con el izquierdo por atrás. Entonces nos va a quedar así. Después vendremos y uniremos las piernas. La derecha con la derecha adelante con atrás y la izquierda con la izquierda adelante con atrás. Entonces así tendríamos nuestro pantalón. Acá en la parte de abajo yo le coloqué un poco de cariñosito o peluche, lo que ustedes deseen, para hacerle el borde. Tengo ya acá las piernas y lo que voy a hacer es que voy a introducir el pantalón. Vamos a colocarle el pantalón a estas piernas. Este es el orden que vamos a llevar para no equivocarnos en la armada del muñeco. Lo vamos a bajar. En la parte de arriba del pantalón no debemos olvidar colocarle el elástico. Teniendo esto acá, vamos a hacer lo siguiente. Ya acá tenía el palo colocado a la tableta de la cintura. He armado el cuerpo. La armada del cuerpo realmente es muy fácil. No es sino unir las partes tal como dicen los moldes. Vamos a dejar la parte de arriba sin coser para colocar por ahí la tabla y el relleno. Vamos a introducir la tabla y la vamos a cuadrar en el mismo orden, en la misma forma que tiene el cuerpo, que si vemos es un poquito más largo hacia los lados. Vamos a traer el resto. Esta pierna va a ir pegada acá a la tabla igual que la otra. De la misma forma que hice la parte de abajo, los voy a colocar con tornillos para madera. No vayan a olvidar colocar nada de los pasos que hemos hecho, porque si lo hacemos así al momento de pegar esto, quedamos totalmente impedidos para trabajar con la parte de abajo igual con la parte del cuerpo. Tengo completamente pegado acá. Como pueden ver ya está, es una sola, se hizo ya una sola armazón. Y lo que voy a hacer es que me voy a regresar dándole la vuelta al cuerpo. De esta manera. Ahora me quedaría faltando rellenar. El cuerpo totalmente relleno y ya he cerrado la parte de acá del cuello con hilo y aguja. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a subir los pantalones y los vamos a colocar en su puesto. Hasta ahora nuestro muñeco iría entonces así, sus pies, su pantalón y su cuerpito. Tengo ya los brazos rellenos y los voy a colocar. Los vamos a colocar acá en esta curva. En esta curvita del hombro. Tiene como unos piquitos ahí, ahí vamos a colocar los brazos. El pulgar debe quedar hacia adelante, la curva del brazo debe quedar hacia adelante. Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar esta camisa, que fue la que hicimos sin mangas. Vamos a sacar los brazos y vamos a tratar de meterla por dentro del pantalón. Ya tiene entonces los brazos, nos quedaría entonces colocarle el chaleco y la parte de la cabeza. Para el gorro he cortado un rectángulo de 35 centímetros de largo por 18 de ancho. Y lo que he hecho es coserlo en uno de sus laterales. Le he colocado una tira de peluche o cariñosito de 3 centímetros de ancha por el contorno que serían 35 centímetros. Tenemos listo nuestro gorro y vamos a colocarlo entonces a la cabeza. Lo colocamos y lo pegamos. Procedemos a poner los ojos. Tengo estos ojitos que se compran en las tiendas de adornos y voy a pegarlos con silicona cada uno en su respectivo lugar. Tenemos ahí ya nuestros ojitos colocados. Para la nariz lo que vamos a hacer es que en esta misma tela vamos a hacer un círculo de 4 centímetros de diámetro. Tengo mi círculo ya recortado para la nariz. Lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a surcir por el lado derecho, haciendo puntaditas largas por todo el contorno. De esta manera. Estando así surcido lo que vamos a hacer es rellenarla con algodón y posteriormente cerrarla y nos vendría quedando entonces la bolita de la nariz. Teniendo colocada la nariz en el lugar, yo utilizo este cordón. Yo lo compro como cordón barba, igual también venden la barba ya lista. Este cordón es chévere porque es el cordón redondo y lo que hacemos es soltarlo de una de sus puntas y nos va a quedar la barbita así, crespita. Entonces ya así lo que vamos a hacer es sacar tiras y empezar a colocarla desde acá, desde debajo del sombrero, que nos quede larga, de modo que cuelgue y rellenar toda esta parte desde acá, haciendo la curva hasta por debajo de la nariz. Bien, ya tenemos colocada toda la barba y también le hemos colocado el pelo por la parte de atrás. Vamos a colocar la cabeza. Recuerden que dejamos un orificio por la parte de donde la rellenamos, entonces vamos con los dedos a ir apartando un poco el algodón y lo vamos a pasar por el palo que nos quedó acá sobrante. Si ustedes se dan cuenta que el palo queda muy largo y sobresale, por ejemplo, acá por la parte de arriba de la cabeza, pues entonces pasarían a recortarlo un poco. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con silicona o con hilo, como ustedes lo deseen, vamos a adherir la cabeza al cuerpo. Estando ya la cabeza adherida al cuerpo, vamos entonces a colocar la chaqueta. Vamos sacando acá los brazos. Y pasamos el otro. Yo le coloqué a la chaquetica una decoración por los bordes con lentejuelas. Ustedes lo pueden hacer con mi jaré o con el material que tengan a la mano. Bien, hasta ahí vamos con nuestro Santa. Ya tiene la chaqueta colocada. Yo le coloqué una correa que es una tira de flis negro de 3 centímetros de ancha y una chapa que hice con lentejuelas también. Así entonces, hasta el momento, vamos con nuestro Santa. Así vendría quedando la chaqueta por la parte de atrás. Aquí está la cabeza. El gorro, en la parte de arriba del gorro, lo que hice fue surcir con agujas. Si ustedes desean, pues le pueden colocar un pompón. Eso ya va al libre gusto de ustedes. Acá están así ya el pantalón, los zapatos. Como pueden ver, queda bastante firme. El secreto está en que los palos queden bien fijados con las tablas. Esto es lo que le va a dar estabilidad a nuestro muñeco. Gracias. Gracias. Gracias.